y hoy se conmemoró el día del reciclador en la plazoleta de la alcaldía se realizó una pequeña feria donde allí se le daba a conocer a las personas que transitaban cómo deben de reciclar también la gerente de ser país un llamado a todos los araucanos que antes de sacar la basura debemos de hacer el respectivo reciclaje en la plazoleta de la alcaldía del municipio arauca se llevó a cabo la feria con motivo del día del reciclador en arauca capital falta más cultura ciudadana a la hora de realizar el procedimiento de reciclar los residuos sólidos sí sí señor carlos siempre en serpa ha estado vinculado a este proceso porque en muchas partes nos vemos afectados como en el sistema de alcantarillado el sistema de en las calles y esto por eso tratamos de siempre estar dispuestos de colaborar con todas las actividades que se hagan y más con este sistema de reciclaje que es el que está apoyando ahorita esa actividad para la gerente de la empresa de acueducto alcantarillado en serpa glaiza heredia en arauca no se estaría realizando el respectivo reciclaje no desafortunadamente no pues desde hace muchísimos años hemos tratado de crear esa cultura pero ya depende de cada uno de nosotros la cultura viene de nuestras casas el llamado es para nuestros usuarios y para toda la ciudadanía en general de que empecemos a educar nuestros niños de que hagamos el reciclaje para que nos evitemos todos estos problemas que estamos viviendo ahorita sobre todo en la parte de alcantarillado que está como podemos ver ustedes se pueden acercar las estaciones y pueden ver en las trampas donde aparece las bolsas pañales desechables tarros plásticos afortunadamente contamos con un buen sistema de alcantarillado que evita que esto colapse de una manera más profunda la funcionaria manifestó que por el momento se va a capacitar las asociaciones de recicladores legalmente constituidas sí señor sí sí se está trabajando de la mano con ellos y la idea es seguir apoyándolos porque ellos necesitan del apoyo de todos nosotros por último hizo un llamado a todos los habitantes de la capital araucana para que reciclen antes de sacar la basura la invitación es que sigamos con la cultura que se nos beneficia a todos evitarnos sobre todo lo que le estaba diciendo el problema alcantarillado que colapse evitarnos que evitarnos que las calles permanezcan sucias y para embellecer nuestra ciudad es muy importante en la plazoleta la alcaldía de arauca participaron todas las empresas de aseo y asociaciones de recicladores del municipio capital